Esta semana para la sección del cómic de código abierto vamos a celebrar una ocasión muy especial y eso es porque Conan después de casi 20 años fuera de Marvel regresa por fin a la casa de las ideas que fue donde originalmente de la mano de Roy Thomas empezaron a hacerse adaptaciones de estas novelas escritas hace ya mucho tiempo por el queridísimo Robert E. Howard, creador de Conan, entre otros personajes que a José Manuel y a mí nos encantan. Pero bien, la historia en particular de la que vamos a hablar definitivamente es mi favorita que lo voy a ser sincero, la leí originalmente en las publicaciones de Editorial 5 que es esta que ustedes miran aquí ahorita en pantalla y la historia en español se llamaba Cimmeria en inglés la historia se llama Homecoming y fue publicada por primera vez en La Espada Salvaje de Conan número 119 que La Espada Salvaje de Conan, al igual que su contraparte en español era una revista en blanco y negro donde para escapar las restricciones del código de las historietas Marvel publicaba las historias que eran de naturaleza un poco más gráficas como ser ciertas historias de Conan que estaban fuera, un poquito fuera la verdad de la continuidad de lo que era su serie regular en Marvel pero bien, esta historia que como les digo por mucho es mi favorita de Conan el Bárbaro inicia cuando dos esclavos están viendo pasar una estrella fugaz en el cielo y sueñan con ser liberados de sus captores un clan malvado que se llaman los Diarmians cuando los Diarmians ven a estos esclavos soñando le dicen que los esclavos no tienen derecho a soñar y que más bien mandan a la mujer que se mira ahí a buscar leña ya que están en la víspera de lo que se llama el banquete de Krom Krom, que es el dios de los cimerios al que Conan invoca cada vez que va a matar a alguien cuando dice por Krom tiene ese festival en el que en esas fechas ningún cimerio tiene permitido derramar la sangre de otro cimerio cuando nuestra muchacha que hasta el momento solo conocemos que se llama Sion Han está en el bosque, es perseguida por un jabalí salvaje y es vista por Conan Conan sale detrás de ella y al matar el jabalí pierde tanto su caballo como su espada y se nos revela que es la hermana de Conan ella le cuenta que el clan malvado de los Diarmians han matado a toda su familia y que la bruja de los Diarmians había puesto un hechizo al papá que hizo que se desgastara y por eso él no pudo blandir una espada para salvarlos de este clan malévolo de cimerios pues bien, cuando ellos llegan y Conan se presenta no revela que es Conan, el hermano de Sion Han sino que dice que es Amra para todos aquellos que son seguidores de Conan saben que Amra es el nombre que Conan utilizaba cuando navegaba como pirata con su amada y defunta Deli cuando navegaba por la costa negra pero bien, ellos invitan a Conan ya que mató al jabalí y puso comida en su mesa pero descubren quién es ya que Maglo Kun, el líder de este clan malévolo lo que quiere es ver hasta cuándo puede probar a Conan incluso lo invita a jugar un juego en el que hace offhand que utiliza unas trencitas la clavan en un tablero y le empiezan a tirar hachas a sus colitas pues bien, Conan que no es una persona que es fácilmente superada se venda los ojos y tira las hachas sin ver a la cabeza de su hermana y sin inmutarse desde luego una vez acabado el festival de Conan perdón, el festival de Chrome Maglo Kun le dice a Conan que lo va a acompañar en la cacería del día siguiente y desde luego la presa es Conan uno a uno Conan va librándose de estos malvados sirvientes del clan Diermiot y se logra refugiar en lo que era la forja de su difunto padre ya que existía un hechizo en el que Maglo Kun solo podía ser herido por la espada del papá de Conan y ésta había sido convertida en arado pues unos primos de Conan Humbert y Locking logran escaparse y le llevan el arado a Conan y Conan lo vuelve a forjar como una espada luego lo pone en una piedra y le reza a Chrome para que le dé su bendición para ejecutar su terrible venganza ante lo cual un rayo parte los cielos y Conan sabe que tiene la bendición pues bien Humbert y Locking van a liberar al resto de sus familiares para empezar la revuelta empiezan a matar a los soldados menores dejándolos el clan principal para Conan Conan J se revela ante lo que la bruja madre de los diarmas le dice te revelaste muchacho ahora no vas a poder con Maglo Kun ya que Maglo Kun solo puede ser derrotado por la espada de Conan el padre de Conan y viene Conan y le dice pues esta espada que fue arado fue forjada por Conan hijo de Conan que sabe su secreto para forjar el acero y empieza la épica batalla entre Conan y los siete diarmias que van cayendo fácilmente ante la destreza de Conan la bruja madre de los diarmias intentó huir y Siof Han la hermana de Conan la detiene no sin antes esta vieja que todavía aunque está bien anciana tenía fuerza logra apuñalarla en el corazón pero Siof Han logra primero ahogarla y después decapitarla justo antes de que Maglo Kun batalle con Conan luego de que Conan ha acabado con todo el clan entonces viene Maglo Kun y le dice a Conan Conan no me entregues a la merced de tus familiares haz lo que hubiera hecho tu padre un solo golpe de espada y acaba conmigo ante lo que Conan dice claro le dice yo soy el hijo de mi padre y no podría haber hecho menos y procede a partirlo exactamente por la mitad de un espadazo una vez muerto Maglo Kun Conan mira que Siof Han está muriendo y Siof Han le dice a todos sus primos y familiares miren mi hermano prometió cuando se había encontrado en la casa del jabalí que me lavaría mis manos con la sangre de mis enemigos y ha cumplido su promesa ante lo cual ella muere y Conan le pide a su familia que santifique el suelo donde la sangre ha sido derramada en venganza y después ya que el precio ha sido muy alto por la vida de Siof Han y procede a irse de su natal simerio una historia llena de venganza furia y de excelentes combates que como les digo se la super recomiendo ya que es mi historia favorita de Conan de todos los tiempos así que no nos cambien que seguimos con más aquí en Código Abierto Música 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 Música